Satanás se introduce en el mundo en el mismo momento de la creación de Adán y Eva. Su primera mentira, aunque se entiende que ya antes de esto, había empezado y había planificado su maldad, Satanás aprovechó para hacerse con el hombre y así extender su maldad, creando dudas en su creación y en algunos ángeles del cielo. Tienta a Eva y Adán. Satanás pone por obra lo que había planificado en su maldad. Génesis capítulo 3 del 1 al 7 Fue en este momento que este ángel de Yahweh se hizo Satanás, padre de la mentira, porque aquí fue su primera mentira. Analicemos cuál fue su mentira. Él aprovechó la verdad que Jehová le había dicho a Adán y Eva, pero introdujo en ella su mentira. Jehová había dicho que el día que comieran ciertamente moriría. Satanás le dijo que si comía, no moriría. Tened presente, hermanos, que todos los ángeles del cielo estaban viendo lo que estaba ocurriendo. ¿Qué pasó cuando comieron? Adán y Eva no murieron en ese momento, y fue cuando los ángeles empezaron a dudar de si Jehová mentía y si Satanás tenía razón en su afirmación. Satanás jugó con esa evidencia. Adán murió a los 930 años. Génesis 5.5 Al decir Jehová en su verdad que ciertamente morirían, y ver los ángeles que eso no ocurrió, fue que estos ángeles comenzaron a plantearse si Satanás tenía razón en lo que había afirmado. Sembró la semilla de la duda en los ángeles, los cuales se pusieron de parte de Satanás. Estos ángeles son los que más tarde comenzaron a mirar a las mujeres de los hijos de los hombres, esto antes del diluvio. Como veis por estos textos, estos ángeles rebeldes a Jehová, y en manos de Satanás, podían encarnarse y bajar a la tierra. Y el oír, cansado de toda esta maldad de estos ángeles, y de la maldad de los hombres, y de la descendencia de esta unión, ángeles con mujeres, los barre en el diluvio, barre los cuerpos carnales de estos ángeles materializados, barre su descendencia, y a todos los hombres, menos a ocho personas que se salvaron. Al dejar estos ángeles su encarnación en el diluvio, quisieron volver al cielo, pero Jehová los encerró en prisiones hasta el día de juicio final. Ha habido más rebeliones después cuando Satanás desafía a Jehová de nuevo en el cielo, y esto lo podemos leer en Job 1, 6, 12 y 2, 1 al 7. Satanás desafía a Jehová diciendo que toda su creación humana solo le servía porque él le daba cosas buenas. Notar, hermanos, que cuando Satanás hace este desafío a Jehová, poniendo en tela de juicio su perfecta soberanía sobre los hombres, no está solo, sino que todos los ángeles estaban presentes en esa reunión en el cielo. Nótese que Satanás no solo se limitó a apoderarse de los hombres, sino que también lo intentó en el cielo, apoderándose de los ángeles, poniendo dudas sobre ellos. ¿Con quién se originó el pecado? El diablo peca desde el principio, 1 de Juan 3, 8. La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, Apocalipsis 12, 9. Satanás también llamado Diablo, es el originador del pecado. ¿Cuál era el nombre de Satanás antes de que él pecara? ¿Dónde vivía en ese tiempo? Como caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana, Isaías 14, 12. Jesús dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, Lucas 10, 18. Yo te puse en el santo monte de Jehová, Ezequiel 28, 14. Su nombre era Lucifer, y vivía en el cielo. Lucifer estaba simbolizado por el rey de Babilonia en Isaías 14, y como el rey de Tiro en Ezequiel 28. ¿Cuál es el origen de Lucifer? ¿Qué cargo importante desempeñaba? ¿Cómo lo describe la Biblia? Fuiste creado, Ezequiel 28, 13, 15. Tú, querubín grande, protector, Ezequiel 28, 14. Tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Toda la piedra preciosa era tu vestidura. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ezequiel 28, 12, 15. Lucifer fue creado por Yahweh, al igual que los otros ángeles, Efesios 3, 9. Lucifer era un querubín, cubridor. A ambos lados del trono de Dios se encuentran los dos importantes ángeles, Salmos 99, 1. Lucifer era uno de esos ángeles de eminente autoridad. Su belleza era sin tacha y asombrosa. Su sabiduría era perfecta. Su brillo era admirable e inspirador. Ezequiel 28, 13. Parece indicar que su voz fue preparada especialmente para que fuera un músico sobresaliente. Algunos creen que él dirigía el coro angelical. ¿Qué ocurrió en la vida de Lucifer que lo condujo al pecado? ¿Qué pecado blasfemo cometió después? Se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Ezequiel 28, 17. Tú que decías en tu corazón, junto a las estrellas de Jehová levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, 13, 14. La adoración es un factor clave en el conflicto existente entre Jehová y Satanás. Los humanos fueron creados para que se sientan felices y es realizado solamente cuando adoran a Jehová de manera exclusiva. Ni siquiera los ángeles del cielo que no han caído pueden ser adorados. Apocalipsis 22, 8, 9. Satanás buscó ser adorado desde el mismo principio, siglos más tarde, cuando tentó a Jehová en el desierto. Todavía la adoración fue el tema central de sus tentaciones. Mateo 4, 8, 11. En estos últimos días Jehová llama a todos para que le adoren. Apocalipsis 14, 6, 7. Esto enfurece de tal manera a Satanás que intentará obligar a las personas a adorarle o tendrán la pena de muerte. Apocalipsis 13, 15. Todo ser humano adorará a alguien o a algo. Poder, prestigio, alimentos, placer, posesiones, sus propias opiniones, etc. Jehová dice, No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. Y a menos que lo adoremos sólo a él, él considera que estamos en su contra. Mateo 12, 30. Si cualquier cosa o persona recibe el primer lugar en mi vida en vez de Jehová, estoy adorando y apoyando los designios de Satanás. Aunque quizás lo haga advertidamente, ¿tiene Jehová el primer lugar en mi vida? ¿O se lo estoy dando inconscientemente a Satanás? Es una pregunta para hacernos pensar, ¿no es cierto? ¿Dónde se encuentra la sede actual de Satanás? ¿Cuál es su actitud respecto a los seres humanos? Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿De rodear la tierra y de andar por ella? Joc 2, 2. Hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Apocalipsis 12, 12. Vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5, 8. El centro de atención de Satanás es la tierra, no el infierno. A pesar de la opinión popular, Jehová les dio a Adán y Eva dominio sobre la tierra. Génesis 1, 26. Cuando pecaron, entregaron aquella autoridad a Satanás. Romano 6, 16. Quien se convirtió entonces en el gobernante o príncipe de la tierra. Juan 12, 31. Satanás odia encarnizadamente a los humanos y Jehová está fuera de su alcance. Por lo tanto, dirige su veneno contra los hijos de Jehová. Es un asesino empedernido que desea destruirlo a usted para así hacerle daño a Jehová. ¿Qué hechos asombrosos revela la Biblia acerca de los métodos de Satanás para perjudicar, engañar, desanimar y destruir a la gente? Satanás utiliza todos los medios posibles para engañar y destruir a la gente. Sus demonios pueden aparecer y hacerse pasar por personas buenas, incluso por ministros religiosos. Y al final Satanás aparecerá como un glorioso ángel de luz que tendrá el poder de hacer descender fuego del cielo. Se hará pasar por Jehová, pero se nos advierte que no nos dejemos engañar, porque a Jehová todo ojo le verá. Apocalipsis 1, 7. La Biblia dice que Satanás engaña, persigue. Apocalipsis 12, 9, 3. Satanás cita erróneamente la Biblia para confundir. Mateo 4, 5, 6. Acusa, falsamente, asesina. Apocalipsis 12, 10. Juan 8, 44. Entrampa, engatusa. Segunda de Timoteo 2, 26. Y primera de Pedro 5, 8. Hace guerra contra el pueblo de Dios. Apocalipsis 12, 17. En cadena, incita a la traición. Lucas 13, 16. Juan 13, 2, 21. Toma presos. Apocalipsis 2, 10. Posee, estorba. Lucas 22, 3, 5. Alun. Tesalonicenses 2, 18. Obra milagros, miente. Apocalipsis 16, 13, 14. Juan 8, 44. Trae enfermedades. Aflige. Joc 2, 7. Aparece como ángel de luz. Segunda de Corintios 11, 13, 15. Sus demonios personifican a ministros. Segunda de Corintios 11, 13, 15. Hace descender fuego del cielo. Apocalipsis 13, 13. Calumnia. Diablo significa difamador. ¿Quién afectará a la erradicación final y completa del pecado del universo? Para esto apareció el Hijo del Hombre para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3, 8. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, Hebreos 2, 14. Por medio de su vida, muerte y resurrección, Jehová ha hecho posible la erradicación del pecado. Que Dios me les bendiga. Gracias por oír esta palabra.